La entidad estableció con la resolución 006-2018 que por medidas de seguridad y exigencia de la Organización Internacional de Aviación Civil y debido a que se han presentado algunas situaciones críticas al momento de ser tomadas las fotografías para la emisión o renovación de pasaportes, a partir de la fecha será obligatorio retirarse cualquier tipo de turbante que por razones médicas, culturales o religiosas porten algunos ciudadanos. Por tal motivo, establece que para garantizar más discreción a estas personas serán trasladadas a un lugar designado previamente y atendidas por una persona de su mismo sexo, para garantizar su privacidad, por lo que en lo adelante el servicio de fotografía tendrá un costo de $300 pesos. Asimismo, la Dirección General de Pasaportes a través de la resolución 004-2018 otorgará un plazo no mayor de 15 días elaborables a partir de la fecha de entrega a toda persona que solicite renovación o emisión del documento de viaje. Transcurrido este periodo de gracia, será considerado como libreta rezagada y el ciudadano deberá pagar la suma de $3,000 pesos para retirarla. Según la entidad, la decisión fue tomada debido a que muchos ciudadanos, por una razón u otra, no retiran la libreta de pasaporte dentro del plazo establecido, ocasionando gastos y contratiempos. La Dirección General de Pasaportes también informó que a partir de la fecha, las personas que soliciten emisión o renovación de pasaporte en estado de abandono deberán pagar la suma de $4,000 pesos.